Varias personas acuden día a día a los bancos y las quejas son constantes. Piden al gobierno habilitar todas las agencias en las diferentes zonas, pues los adultos mayores están cansados de esperar y hacer filas largas. ¿Qué hacemos con tanta gente que tiene autorización mediante su carnet? Entonces, si vamos a venir mañana, mañana no nos van a dejar entrar para poder cobrar. Desde Pampajás y el banco ya lo van a cerrar, entonces yo quiero que nos dé unas fichas. Los números de carnet solamente hoy podemos cobrar, entonces ya no tenemos posibilidad de cobrar. Las filas son interminables, llegan alrededor de 4 a 5 cuadras pidiendo a las personas ser atendidas. Muchas de ellas no saben el manejo de los cajeros automáticos. Necesitamos dinero para abastecernos. Y no cuentan los adultos mayores con la tarjeta, es así, con una tarjeta para sacar el dinero. ¿Ese es el problema también? Claro que sí, es el problema. No tenemos, no tenemos conocimiento. Este es un banco estatal. Las filas se tienen que hacer solamente hasta las 12 del mediodía. Tengo conocimiento, señora, por instrucciones superiores, que todas las personas adultos mayores van a poder ingresar el día de mañana sin la terminación del dígito de su carnet de identidad. No se está haciendo ningún tipo de discriminación. Las personas piden al gobierno se habiliten entidades bancarias en las distintas zonas.